Hola, soy El Zapataqui y nada, voy a hacer el reto de la caja. El reto de la caja. A ver, ¿qué te gusta hacer al salir de clase? Hace mucho que no salgo de clase ya. Estás en Fast and Furious, pero ¿cuántas veces suspendiste el carnet de conducir? Ninguna, o sea, que a la primera. A ver, si no hubieses sido actriz, ¿te hubiera gustado ser corresponsal de guerra? Otra, si tuvieras un martillo de Thor, ¿qué destrozarías primero? No sé, los platos de casa o algo así. Paul Newman o Robert Deford? Paul Newman, seguro. ¿Cuánto tiempo pasas al día delante del espejo? Nada, porque no tengo tiempo con mis hijos. No, no me da. ¿Cuántas veces al mes vas al cine? Ya pocas. Al menos una, intento. Antes íbamos todos los fines de semana. ¿Qué deporte se te da muy mal? Ninguno. Me encantan todos. No, el surf. Porque me compara con mi marido, claro, que lo hace muy bien. Dinos un trabalenguas. No, no sé ninguno. Ya, tiempo. Muy bien. ¡Gracias! ¡Andaцу! ¡Gracias!